El objetivo de este programa es sobre todo el equilibrio, porque vamos a hacer aquí diferentes cosas. También vamos a trabajar con las cosas. Pero también hay otro objetivo interesante que es conocer lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, este aprendizaje significativo es para que veáis que muchos de vosotros habéis estado estudiando cosas súper complicadas y luego a la hora de llevarlas a la práctica soy incapaz. O sea, la cosa más simple la habéis olvidado y es lo que quería mostrar. Os puedo decir que ya llevamos esta mañana, hemos hecho esta mañana tres grupos, otros cuatro, en total unas 120 personas y ninguno de ellos ha afectado. En una parte del juego hay una cosa, o hago una pregunta, una pregunta determinada y falláis para vosotros. En otras preguntas, pero justamente en esa concreta que es igual de importante que la otra, y si se falla y falla, pues lo hacéis todos más. Siempre todo el mundo falla. Y por eso yo intento hacer para que, para recordar a lo que era el aprendizaje significativo y para que aprendáis. ¿De acuerdo? Pues nada, obvio, muy bien. A ver los apellidos rápidos, ¿cómo era? Millán. Sánchez. O Cáñez. O Cáñez. Parra. Fer. 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 Vale, vale, Javi. ¿Está bien? Vale, Vale, me ha gustado Me ha gustado bien Pues como lo que queremos hacer son juegos Vamos a trabajar en equilibrios Vamos a trabajar Vamos a trabajar eso Lo que quiero es que rápidamente Vaya todo ahí, ahí, ahí Acá Y nos pongamos en el mismo sitio que estáis En el mismo sitio que estáis ¿De acuerdo? A todo lo alto Es una cosa Que no es que toquéis aquí al principio Sino llevar allí a todo lo alto No vale que cuando lleguéis a la tercera Os canséis y volváis A lo que está de color amarillo ¿Vale? ¿Preparados? Tenéis que volver al mismo sitio De ansiedad precompetitiva Tenéis que, una cosa Pero con cuidado Que en la clase anterior Se nos ha escalabrado uno ¿Eh? ¡Vamos! 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 Muy bien, se ve bien, se ve muy bien, se ve muy bien. Entonces, aprovechando que había ordenado también esto, nos vamos a ordenar de la corónica de los campañéticos de nuestro apellido, de la A a la Z, empezando por aquí la A y por aquí la Z. ¡Eh! Cierto, ¿no? ¡Escrima del balzo! ¡Aquí hay tiburones que nos sacan la vida de tu boca! ¡Son 10 y 9! A los 6 minutos aún no habían acabado. ¡Venga, para vos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo que queráis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apellido, apellido! ¡Venga, venga, avanza! ¡Venga! ¡En frente, frente! ¡En frente! ¡En frente, frente! ¡Gracias! ¡Alberto, a los pies! ¡Alberto! ¡Gracias! 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 ¡Que no van a tocar el suelo! ¡Pero el patata la siguiente! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no pasa bien! ¡Que no va a tocar el suelo! ¡Que no va a tocar el suelo! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tañé. Si digo. Tocar la barbilla con los dedos índices. Venga. La barbilla. Muy bien. ¿Y nadie se toca a la frente? ¿Está acepto? No. La frente está aquí. La barbilla. ¿Está aquí? Está bien. Bien. Vamos a tocarnos el punto articular de... Está difícil, eh... el hombro izquierdo con el dedo índice de la mano derecha. Y ahora el hombro derecho con el dedo índice de la mano izquierda. La cuestión es que aunque aquí hay 5 puntos o 8 articulaciones, nos colocamos el hombro aquí una mano y dice, aquí, tocar, mirad cómo se mueve. ¿Notáis el movimiento de la articulación? Cómo se mueve, ¿no? Que hay varios cuerpos que se mueven. Bien, pues ahora vamos a tocarnos el... Eso, me ha recordado. El punto articular del tobillo, cada lado. Belén cambia antes de que bajamos a nuestro plano por detrás. Yo me quedo con este plano. Venga, abajo. En rodillas, en rodillas, en rodillas. Os dais cuenta, ahí. Lo tiene que ir también, perfecto. Subís para arriba. El punto articular del tobillo y ahí movimiento. Ahora, la rodilla. Punto articular de la rodilla. Podéis presionar un poco y mirad cómo ahí hay movimiento de la rodilla. ¿Os dais cuenta? No, sí. Muy bien. Ahora, tocar el punto articular de la cadera. La cadera. Ya puedes decidir. Venga, vamos a ver. Pasa grabación. A ver, a ver si es verdad. Pasa grabación. Pasa grabación. Pasa grabación. Pasa grabación. Pasa grabación. Pasa grabación. Y a ver, ¿cuántos han aceptado Belén? Cero. Cero patatero. Cero patatero. Cero. Cero patatero. La señorita de vuelta. Aquí no hay quien mueva este hueso porque no hay dos huesos ahí que se junten. Entonces, ¿cuál es la articulación que tenemos y dónde está la cadera? Aquí no es. Ni más. Ni aquí ni nada. Ese. En el lateral. Más lateral, Alberto. Aquí en el lateral donde tenemos el trocante de las dioses. Claro. El trocante. Ese me suena. Ese me suena. Estamos copiando y le han de pasar un examen. Lo leí aquí por primera. El trocante. Es verdad. El trocante que está aquí en medio el culo. Si podéis tocarlo y mirad cómo aquí. Por el retro. Si hay gente que quiere buscar a nadie otro y si uno se lo pasa, ¿sabes? No, no. No, no, no. Pero que la guisa es esa. Es mucha cosa. Aquí podéis ver el movimiento. Y aquí, lo decía de la distancia, porque hay gente que dice, yo me estaba tocando la cadera. Si es casi aquí. Casi. Pero no. Entonces, quiero que veáis lo que es la distancia significativa. Una de las articulaciones más importantes que tenéis, no conocíais ni dónde estaba. Cuando a alguien le dicen, se ha roto mi abuela la cadera, ¿qué pensáis? O sea, que le han dado un patazo aquí porque es una banca. Es aquí donde el hueso, el pollo del fango, se rompe. ¿Vale? No es lo que es la parte de arriba delante. ¿Vale? Pues veo que tenéis, que sois tan buenos y que sacáis tan buenas notas en esto y eso que habrá que pensar algo ahora. Bien. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probar si son capaces de hacerlo, ¿no? Quiero que rápidamente subáis arriba, toquéis arriba, bajáis y que os quedéis ordenados por la nota de anatomía. ¿Mayor o menor? Aquí, mayor, allí, menor. El del 5 aquí, el del 5 aquí. Aquí, el del 8 con 8, allí el del 5. Preparados. ¡Esto! ¡Mirando para acá, respaldamos! ¡Pero vamos a hacer el orden! Sí, mirando para acá, aquí hay una norma. Mirando para acá. Preparados. ¡Pero vamos a mirar! ¡Pero vamos a mirar! ¡Pero vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Rápido! ¡Figuero tiene aquí! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete con siete! ¡Siete con cinco! ¡Siete con cuatro! ¡Siete con cuatro! ¡Siete con dos! ¡Seis con siete! ¡Siete con dos! ¡Seis con seis! ¡Seis con dos! ¡Con uno! ¡Cinco con cuatro! ¡Cinco con dos! ¡Vale! Parece que ha estado bien. ¡Ahora vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vaya! pues estos que son más listos los vamos a dejar a 14 y a los que tienen menos nota los vamos a dejar con 3 ¿quién era el peor? allá más, más, más ahí es que ahí ahora lo único que quiero es que aprovechando lo bien que como veis tan impresionante y esa facilidad de movimiento dentro del banco que todo os pongáis este grupo desde aquí hacia allá, desde Moreno hasta López todo es sin bajarse y vosotros desde de Me Barra a Moreno todo es hierba todo es hierba a ver cuánto tiempo tarda ¡Llega! ¡Llega, Llega, 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 Lle Y ese banco es más pequeño, ¿eh?